...causó una ola de protestas que comenzó en Nueva York y se extendió por todo el país. La opinión pública estaba indignada. De todas maneras el libro fue publicado por un osado socio de Morgan. Su tono paranoico y escandaloso lo convirtieron inmediatamente en un best-seller. El americano promedio ya amaba imaginar conspiraciones y adivinar enemigos invisibles. De pronto la honorable y prestigiosa sociedad se convirtió en una secta siniestra para la opinión pública. El día de San Juan, 3.000 personas se agolparon frente a la logia de Batavia... ...atacando a los francmasones y destrozando sus instalaciones. En todas las ciudades y pueblos se publicaron listas que denunciaban a los masones locales. En los años siguientes, el antimasonismo se difundió por todos los Estados Unidos. En las elecciones presidenciales de 1832, el partido antimasonico quedó tercero... ...con el 8% de los votos para su candidato William Wirt, un ex-mazón. Se acusaba a la masonería de ser antidemocrática, anti-americana y anticristiana. Un clima de sospecha se difundió en todo el país contra legisladores, jueces y funcionarios masones. No sería la última vez que se crearía un enemigo fantasma en tiempos electorales. Desde 1827 hasta 10 años después, los masones pasaron de 100.000 a 40.000. De las 500 logias activas en Nueva York, solo quedaron 75. Muchas se volvieron clandestinas y abandonaron los banquetes y desfiles anuales. Pero la masonería es una planta de raíces gruesas que cavan hondo. En pocos años, gracias a un personaje llamado Albert Pike, se recuperó asombrosamente. Y a partir de ese nuevo auge, sus miembros alcanzarían nuevamente los más altos estratos de la sociedad norteamericana. Albert Pike fue un intelectual brillante. En 1850 entró en la logia Western Star II de Arkansas y a partir de allí acumuló más de 130 grados mazónicos. De él se dice que fue un Illuminati y también uno de los creadores del Ku Klux Klan. Si bien, no hay demasiada evidencia a favor de esto. También se afirma que junto con Giuseppe Massini, un gran caudillo mazón italiano, habría planificado tres guerras mundiales al cabo de las cuales los Illuminati tomarían el poder del mundo. Lo cual tampoco está demostrado, pero resulta ser bastante popular entre sitios web y libros. Pike propició el resurgimiento de la masonería a través de muchas fraternidades de tipo gremial y otras formas de organizaciones sociales mazónicas, como las sociedades de beneficios mutuos, que se convirtieron en un negocio próspero que le devolvió a la fran-masonería nuevamente su popularidad, especialmente dentro de la clase media americana. En 1884, Francia le obsequió a Estados Unidos la Estatua de la Libertad para celebrar su centenario en 1876. Hay quienes dicen que en realidad fue un obsequio de los mazones del Gran Oriente de Francia para el centenario de la Primera República Mazónica. Ambas afirmaciones no se excluyen mutuamente. La estatua sostiene la antorcha de la iluminación o de la razón que simboliza al sol. Su nombre oficial es la libertad iluminando al mundo. La diseñó el escultor mazón Frédéric Auguste Bartholdi y la construyó el ingeniero francés mazón Gustave Eiffel, quien también construyera la torre del mismo nombre en París. La piedra basal fue colocada en una ceremonia mazónica en 1884 organizada por las logias de Nueva York. La Estatua de la Libertad es un perfecto ejemplo de cómo la mazonería puede ocultar sus mensajes a la vista de todos. Por más de un siglo, cientos de miles de inmigrantes del mundo entero y cientos de millones de turistas han saludado y admirado, sin saberlo, un símbolo mazónico de iluminación. A principios del siglo XX, la franc-masonería era nuevamente una institución poderosa en los Estados Unidos. Las épocas de persecución habían pasado. Muchos de los espacios claves de poder volverían a ser ocupados por franc-masones, entre ellos, el despacho oval de la Casa Blanca. Theodore Roosevelt, presidente de 1901 a 1909, era maestro en la logia Mattingcock, número 806, de Oyster Bay, Nueva York. William Howard Taft, presidente entre 1909 y 1913, fue gran maestro de la mazonería de Ohio. Warren G. Harding, presidente de 1921 a 1923, fue mazón de grado 33 en la Fraternidad Nº 26 de Ohio. Con la Gran Depresión de los 30, la sociedad perdió a casi 600.000 miembros. Sin embargo, fue un presidente mazón, Roosevelt, quien sacó al país de la catástrofe. El prestigio de los franc-masones volvió a crecer. El crecimiento de la mazonería duró hasta bien entrada la década del 60. De sus filas salían presidentes y senadores, como Harry S. Truman, presidente de 1945 a 1953, quien había alcanzado el grado de Gran Maestro de la mazonería de Missouri, máximo grado dentro de la organización. El último presidente reconocidamente mazón fue Lyndon B. Johnson, quien fuera iniciado en la mazonería de Texas, y cuyo mandato duró desde 1963 hasta 1969. Johnson llegó a presidente como consecuencia del asesinato del único presidente católico de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy. Y luego, casi de repente, la mazonería perdió popularidad. Ya no es tema de conversación más que en libros sobre conspiraciones y sitios de Internet de dudosa calidad. ¿Ha pasado de moda la mazonería, o solo se tomó un descanso después de haber realizado su trabajo exitosamente? Cuesta creer que la sociedad secreta que más influyó en la creación y formación del Estado más poderoso de la Tierra, y cuya presencia es visible en todos sus símbolos nacionales, se haya reducido a meros clubes sociales, donde ciudadanos vestidos de ropaje exótico, practican rituales secretos, que alternan con bingos y bailes temáticos. Las fuerzas fundamentalistas de la actualidad, representadas por teleevangelistas, cristianos, ultraconservadores y líderes totalitarios elegidos democráticamente, parecieran florecer como en la Edad Media. Es presumible que su archienemigo histórico, la mazonería, no ceda terreno tan fácilmente. ¿Es entonces la mazonería un Estado dentro de otro Estado, un gobierno en las sombras que dominará el mundo dominando primero a su nación más poderosa? Desde siempre los Estados Unidos han hecho alarde de su transparencia y acceso a la información. Sin embargo, en cada una de sus piedras basales están grabados los postulados de una sociedad hermética que aún hoy oculta sus rituales. Un gran porcentaje de los líderes norteamericanos fueron o son francmasones. En el país de las oportunidades donde se supone que todos son iguales ante la ley, ¿cuánto ayuda a pertenecer a la hermandad? ¿Cuántos símbolos americanos representan algo distinto a lo que los ciudadanos creen? El ciudadano común paga sus impuestos, gestiona un crédito, mira las noticias y aporta su voto cuando se lo indican. Viven bajo la ilusión de que controlan su destino y el de sus familias. Mientras tanto, el ojo que todo lo ve sigue observando atentamente desde la misma moneda por cuya obtención todos trabajan tan duro. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.